¡Na, na, na, na! ¡Como! Tendieron mucho éxito. Las vieron miles de personas sobre el escenario. El verano fue de esas, pero ahora les toca bajarse de las tablas. Es que la temporada terminó y esas no pertenecen más a ningún elenco. Hablaban de Luli Drozdek y Silvina es extra. No, Silvina es extra. La novia de Lito Artanza era una de las figuras del barrio estima. Pero la temporada terminó y ella no siguió en elenco. Son tres noticias que nadie imaginaba. Noelia Ramela, Luli Drozdek y Silvina es extra. Tres chicas pura explosión que tuvieron que dejarlo de semana. Aunque estamos seguros, en muy poco tiempo va a haber buenas novedades para ella. ¡Bienvenido, bienvenido a Noelia! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Claro, chicos, ya tenemos poco tiempo, pero hay una gran bandada de chabones que dicen que deciden. ¿Cómo hacer? Bueno, uno atrás de otro y rapidito. ¡Rapid, guay, guay, guay! ¡Gracias! ¡Gracias a la profesión y a traerle a la profesión! ¡Bienvenido a la profesión y a traerle a Luli Drozdek! ¡Vamos! ¡Luli! ¡Gracias a la Luli! ¡Gracias a la profesión y a traerle a Luli Drozdek! ¡Bienvenido a la profesión y a traerle a la profesión y a traerle a la profesión y a la profesión y a traerle a la profesión! y no se dice que no tenemos que hacer ese canal ah mira pero el hostil en Mili me busca trabajo porque tiene mucho trabajo la correnta pero pasó en ese momento mi amiga tía que se le ocurrió a dar una clase de gimnasia no, tía no, dice porque en el programa le falta la profesora de gimnasia de baile pero no hay problema porque yo no lo poniendo eso hace dos años una de las agrupadas para las tres a la final el lunes o martes las tres juntas hacemos clase de localizada para de ritmo de baile también hay una clase de todo no hay para una gira para una gira que las gallutas ¿se conocen ustedes mucho? son con esas trabajan valerísimas no, son con esas sí tengo rebuenaza y ya no la conocía ¿y qué mamá se comentó cuando se fue Noelia? nada, yo solo estaba en mi camarín no escuché nada qué pena qué pena la verdad que no hay excelente bailarina no somos salidas pero teníamos muy buena onda de entrenadoras es buena la trofe la trofe está en su mundo es el mundo pro sí, en trofe Latia eso la podemos decir quien no quiere bajar la escalera ¿no? para el saludo final las que querían directo ir al escenario y se nos sale algo pero no, no, no está igual les va a dejar la cita me dio bien me dio bien me dio gente me dio gente ah, ella ni coge una barra y yo no lo quiero y le digo dale yo soy bárbara si no quiero entrar por acá si me voy pero entonces estamos bien la verdad que no nunca me meto con nadie hago lo mío a la mejor manera posible ¿no? Carleto, tuvo una semana complicada Carleto ¿no? ¿cuánto fue esa? todo se manda saludos a los dos la gente de Río de Colonia Un beso a toda la iglesia, tanto justo y pastor. Por supuesto, sí, 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 sí. Sí, 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 sí.